hola qué tal youtubers de nuevo por aquí en otro tutorial este tutorial es para aprender a cómo bloquear nuestras consolas ya sea porque estás viviendo en un apartamento con mucha gente sea tipo apartamento de gente que estudia universidad en tu casa eres uno de los hermanos de muchos hermanos si sois hermanos hay que compartir pero hay otra gente que no piensa bien lo que hace con las cosas de los demás y luego se las carga y tiene problemas hay otros que son personas que se aprovechan de las consolas de los demás y así en ellos no se las tienen que comprar sean mil y un motivos da lo mismo las cuestiones os voy a enseñar a cómo bloquear la entrada a la consola y cómo bloquear el poder hacer sub cuentas así el tema estaba en que si tú bloqueas la consola con tu nombre pero al menos la gente puede hacer una sub cuenta en el momento y he escuchado casos de que la gente hace sus cuentas solamente para jugar una partida o dos luego la elimina y adiós y ahí no ha pasado nada y en verdad la consola está encendida siete horas y tú a lo mejor ha jugado una vale dices por qué falla porque esto porque el otro bueno vamos a explicarlo entramos en damos al botón cuando quieras ir aquí vemos usuario nuevo vale si le damos entraríamos en crear usuario o jugar como invitado si juegas como invitado ya vas directamente ya juegas y ya está y es lo que abre a la gente pues vamos a entrar primero como en mi cuenta que es el tío ese feo con el coco ese vale nos venimos se me se queda enganchado en entre trofeos y ajustes tres veces vale nos vamos primero para bloquear la consola ya sabemos que es en ajustes de acceso pero ya iremos a por eso nos vamos a control paterno gestión de sus cuentas como que yo no tengo ninguna sería tontería para entrar mañana que hacer ahí vale aplicaciones tal 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 navegador web en el dvd y en el blu-ray lo único que podemos hacer es bloquear un código puesto solamente lo que podemos hacer es bloquear por el tamaño que tenga de bloqueo paternos y la película dice que es digamos 6 si tú lo pones en 4 la película no se va a ver vale lo mismo que es en el dvd y otra vez en el navegador web ponéis no permitir que puesto no permitir por probar vamos a entrar otra vez como en mi código permitir ya está seleccionar usuario nuevo entrada vale le damos ahí vale usuario nuevo tenemos en permitir le clicamos introducimos una clave primero creáis una clave que es la primera que pondréis vosotros los que mandáis tenéis la cruceta y todos los otros botones del mando o sea que combinaciones hay como que es una combinación un poco rara más vale que os aprendáis qué número vais a poner porque no puedes hacer tanto por posición del mando como por número que queráis poner o sea que apuntarlo mejor vale vale apuntar a un sitio donde nadie lo vea y si no estamos en las mismas vale tenemos hacia atrás tenemos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás clicamos el ps salir de ps4 hay que decirle que yo este tutorial estoy haciendo porque un suscrito me lo dijo y yo sinceramente no tenía ni idea cómo hacerlo me dijo sí sí se hace por control paterno digo me pues también tiene su lógica le dije muchas gracias y yo posición algún vídeo de eso tocamos el ps le damos a usuario nuevo encontró paterno no permite el uso de esta función vale pero claro si estamos aquí aquí podemos entrar que sería yo pues como bloquear el yo que yo todo esto lo voy a quitar por claro soy yo el único que toca la consola pero puedo repetir para sitios como bares restaurantes zonas de ocio pisos donde hayan 450 mil personas que tocan la consola en la final es la consola que está más trotado del mundo pues va bien ajustar acceso vale gestiones faciales activa de recomendamiento facial no no tengo cámara gestión de claves vale gestión de claves y vamos a poner una nueva vamos atrás atrás y vamos atrás tocamos el botón ps salir de playstation 4 espero un momento siempre estoy esperando tomamos el botón ps otra vez clicamos aquí y me pide la clave es decir el otro está bloqueado y éste también está bloqueado entramos la clave y ya tenemos puesto las claves justas en la consola que no nos gusta a la parte de las claves que no nos gusta cada vez que entremos tener que clicar pero el mantido espera os perdonar vamos a quitar primero la clave eliminar la clave se nota que solamente es un botón mi clave solamente es un botón vale en control paterno también lo vamos a quitar lo que hemos puesto y seleccionar usuarios quitamos permitir todo permitir está todo desactivado vale cogemos tocamos el botón ps salir de ps4 vale ahora cuando tocamos el botón ps que siempre nos mosquea es esto cuando estamos aquí tiene que decirle ahora a entrar otra vez es decir hacer esto y que mosquea un pelín no porque como que hay que cargar tiene que cargar la información de internet de los jugadores etcétera pues para ir más rápido nos vamos a ajustes en ajustes ponemos ajustes de acceso en entrar automáticamente el primero entrar en ps4 automáticamente aquí se activa este ajuste entrarás automáticamente en el ps4 al encenderlo si hay varios usuarios registrados en ps4 sólo se podrá entrar automáticamente el último usuario en activar este ajuste es decir yo que lo acabo de activar y salimos afuera le damos a botón ps salir de la consola queda así ahora tocamos el botón ps me acaba de dejar mal lo habéis visto no tenía que haber entrado directamente como puede ser esto a no esperar un momentito venga ajustes ajustes de acceso entrar en ps4 automáticamente pues si ya estaba bien vamos a hacer otra cosa vamos a apagarla que creo que será apagando bueno vamos a esperar luz blanca luz blanca tatito tatito tata a otra cosa llevo toda la mañana toda mañana son la he empezado a las 9 y 20 o así son las 10 46 he hecho unas cuantas partidas ya y la verdad es que la conexión regular y en fanático ya ni pensemos que ha sucedido se ha ido a la corriente de casa ole como podemos comprobar entra directamente esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa como podéis ver cómodo es solo te tocas el botón y ya entras directamente no tienes que escoger a nada bueno pues espero que os sirva este tutorial para la gente que usa las cosas de los demás indebidamente y también por el hecho de que se puede entrar en la consola directamente sin tener que estar escogiendo que es usuario este usuario lo otro si no tienes ningún usuario más pues es tontería bueno pues ha sido un placer y hasta la próxima clicar like, suscribiros, dejar comentarios adiós adiós